Buenos días, Cecilia Mejía y Eduardo Maldonado. Mire, nos encontramos nuevamente a la altura de la entrada del puerto de Necán. Sexto día de toma de carretera. Esto debido a que no se ha cancelado cinco meses de salario a todo el personal del Hospital San Lorenzo. El día viernes hicieron depósitos de tres meses, pero no se pagó a todo el personal. Solo se le canceló a un 40% del personal. Pero solo se cancelaron tres meses. En estos momentos nosotros estamos exigiendo que se nos pague a todo el personal. Porque ya había un presupuesto para los pagos de salario. Eso se programa desde inicio de año. Entonces no entendemos por qué el gobierno, para dónde destinó este dinero, por qué no nos pagan. Y nosotros aquí lo que exigimos únicamente es nuestros pagos. ¿Verdad? Nuestros pagos, porque es un salario que ya lo ganamos. Aparte de los pagos mensuales, se nos deben vacaciones, se nos deben turnosidad y se nos deben bonos colaterales. Entonces, desconocemos dónde fue a parar el dinero que estaba presupuestado para estos pagos. ¿Hasta qué hora van a estar en esta toma, en este importante punto de la carretera panamericana? Bueno, nosotros vamos a estar hasta eso de las 12 del mediodía, Cecilia. Y esperamos ver la comprensión de las personas. Porque yo sé que muchas personas se molestan a la hora que no pueden pasar, nos insultan. Pero ni modo, ¿verdad? Nosotros estamos aquí exigiendo un derecho que nos hemos ganado. Allá puede ver, el tráfico está totalmente parado. ¿Verdad? Agradecemos el apoyo que la policía nos ha brindado hasta este momento. Y aquí está al otro lado, en la salida de Apacholuteca. También está detenido el tráfico. Bueno, se había anunciado, Carlos, ya para finalizar, porque las autoridades aquí lo hemos dicho en diferentes ocasiones, que se iba a cancelar los 77 millones de lempiras que tenían para los sueldos de todo el personal sanitario. Y se había dicho hasta el 24 de noviembre, pero en su efecto, entonces, no se ha cancelado. ¿A qué porcentaje aproximadamente se le debe? Al 60, dice. Bueno, se le debe... Un informe especial. Se le debe aproximadamente... Va. Lo dejaron hablando solo. Sí, le están entrando llamadas. Sí, pero qué pena, ¿no?